No tengo las palabras más hermosas Ni verso ni prosa para narrar la historia de tu amor por mí Tu libro que inspiraste a los hombres me da argumentos Que son suficientes para mí, con pocas palabras puedo decir Que me amas con amor eterno, que estás a mi lado Aun cuando me pierdo, que no importa que aunque vaya lejos Tu gracia me alcanza, te has manifiesto como a tu luz Incluyo en la siguiente teoría, Cristo dio a mi vida el sentido que necesitaba para ser feliz Y ya no hacen falta argumentos, es el simple hecho Que por más que intente explicar, tú siempre me vas a recordar Que me amas con amor eterno, que estás a mi lado Aun cuando me pierdo, que no importa que aunque vaya lejos Tu gracia me alcanza, te has manifiesto como a tu luz Tú me amas Dios, tú me amas Tú me amas Dios, tú me amas Tú me amas Dios, tú me amas Yo tú leenzo Dios, donde escribes tu amor 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 Que me amas con amor eterno, que estás a mi lado Aun cuando me pierdo, que no importa que aunque vaya lejos Tu gracia me alcanza, te has manifiesto como a tu luz Tú me amas dono amor eterno, que estás a mi lado Aun cuando me pierdo, que no importa que aunque vaya lejos Tú me amas Dios, donde escribes tu amor Tú leenzo Dios, donde escribes tu amor Tú leenzo Dios, donde escribes tu amor Gracias por ver el video.